La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 Hacatya, Vesatame. Víkrišna, Chetanya, Vavudnitana. Sri Aveta Galadara Sribasadita Yoraka Vrindra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor dijo una predicción que si hay almas en el mundo occidental que quieran que sea de voto se va a enviar a su Comandante de Jefe Susana Patibalta para que predique ese mensaje a todo el mundo. El Señor dijo una predicción que si hay almas en el mundo occidental los santos nombres. Pat le gustó a todos nosotros. So he came a grande reimagining a Washingtonia. So he also came to South America. He came to Caracas. So he came to South America. So he came to South America. And he also went to North America City. Which is part of Latin America. So let's say South America. Bueno, no es Sudamerica pero. South America. Hispanoamerica. So we have the very, very opportunity. Thank you for having mercy. Ya tenemos esta gran gran oportunidad de tomar la disecoria. Y Parvala. Y Parvala. He gave us the system. How to please Krishna. Y Parvala nos dio este sistema de como compasar a Krishna. Y how to spread this movement. Y como distribuir este movimiento. So like this. We have all of your help to serve Parvala. And serve his mission. And serve his mission. And serve his mission. And serve his mission. Now Parvala. I joined with my mother. In 1968. And as I saw Parvala many times. And the year twice. And the year twice. And the year twice. At least. And something is not. And some years more. So. Probably only allowed several instructions. For the city books. For the king of Yuan wars. For the king of Yuan. We have a group of Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Muchísimas, muchísimas. 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 pero yo no tenía amor por Dios yo no sabía cómo amaba Dios pero no tenía música y cosas pero Ravraga told us he should do the devotional service pero para el Señor que debemos hacer el mismo devotional so my miss, we have to leave him out don't let God hurt Krishna entonces para hacer esto uno desarrolla el amor dormido por Krishna por Dios so, this is for everyone pero esto es para todos everyone whether you're a Christian, a Muslim, or anything other than whatever si no importa si eres cristiano, musulman, aterista, pero que sea que fueras if you can't hear your secular state how blissful it is si tu cantas a rechilla do a la igual cual eh... que aventurado es ah, 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 ah once I felt you can't hear your secular no, 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 no una vez me dijeron si cantas a rechilla va a sentir la violencia so someone raise your hand todos los que hayan en la pocaagem se sienten la violencia levantan la mano Someone raised their hand I can't stand it I can't stand it I can't stand it I can't stand it How did you say it? One round One round That's better Araysons You can't see What else? Something, if you couldn't have to Or Oh, I said How will you say ¿Qué pasa si va a salvar? ¿Qué pasa si va a salvar? I remember I think if things are great, I've changed my journey for some time. ¿Por qué una persona que canta por algún tiempo va a tener un gran cambio sobre una gran experiencia? ¿Qué pasa si va a salvar la humanidad? ¿Qué pasa si va a salvar la humanidad? So, I thank all of you very much for being here. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. And you're very happy to follow with you. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a todos. I saw this place when they were deciding whether to live. ¿Cuándo compraste? ¿Cuándo compraste? ¿Cuándo compraste? I'm in expectation that they've failed since it ends. You'll never find the Kennedy Daniel t. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.